101.5 Ahora Amigos, a velarlo Dale boluda, en serio Ya va a llegar ese momento ¿Qué hago? ¿Con qué cara miro a las demás? ¿Qué les pongo? ¿Tugo? ¿Tugo? Sí, vos mientras estás todo entretenente con Tugo Ah, me voy a entretener un rato entonces en Twitter Ayer fue el mismísimo Banco Central el que dispuso a aplicar la exigencia de una conformidad previa a todas las operaciones de demanda de dólares sacaron un comunicado que decía que durante la transición que se suponía que igual ya había sucedido la transición, ¿no? Pero bueno, ponele que ayer le daban un día más las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades o sea, se restringió al máximo la posibilidad de hacer transacciones con dólares para dar tiempo a las nuevas autoridades a asumir sus cargos y ponerse en funciones es probable que hoy pase lo mismo para quienes no pudieron ayer pagar la tarjeta de crédito, que había algunas dificultades en las cuentas que tenían incluidos algunos saldos en dólares porque no sabían a qué valor ponerle el dólar Lo que... Refecula la gente hasta el final para ver cuándo cambia los dólares El banco sobre todo Bueno, pero la gente también ¿Con qué pago? A ver, tengo estos dólares Está bien, uno trata de ganarle ganarle, jamás a la inflación Jamás, pero en realidad lo que pasa es que vos tenés, suponete, no sé 10 dólares en la tarjeta que tenés que pagar Eso, cuando te cierra la tarjeta Ese día es la cotización O sea, aunque te venzan una semana la cotización es de ese día durante una semana hasta que te venza la tarjeta Pero ayer había algunas que cerraban otras que la gente no sabía si podía pagar otras que no les aceptaban que querían pagar directamente en pesos y le decían No, no, en pesos a mí no me da nada Le decía el banco Y entonces se armó toda esa cuestión Parece que hay algunos bancos que anunciaron que van a estirar el vencimiento de la tarjeta El mío no me avisó nada les digo por las dudas pero llamen a cada uno de los bancos para preguntar si efectivamente es así porque si no se van a comer un interés fuerte Hoy se calcula que cerca de las 5 de la tarde va a haber anuncios un anuncio grabado del Ministro de Economía Nicolás Caputo ¿Va a pedir perdón? Luis Toto Caputo ¿Va a pedir perdón? No, no, no ¿No va a pedir disculpas? Luis Toto Caputo ¿Por qué? Por todo lo que hizo anteriormente No, no, no Es decir, ya está Es borrón y cuenta nueva No Digo, para empezar bien las cosas Viste como el que te faja y te dice bueno, te prometo que esta vez no te lo voy a hacer Premio Te estaba por decir lo que pienso pero no te lo voy a decir Decímelo No, no Qué lástima Hoy el vocero presidencial Manuel Adorni hace un ratito nada más confirmó que por un año se va a suspender la pauta oficial para los que creen que esa suspensión de la pauta oficial es un drama o un problema para aquellos que se supone se sostienen con la pauta oficial que es una fantasía de algunos que miran Pero les gusta mucho repetirlo, repetirlo y después lo repiten los boludos que los miran Sí, ahora vamos a ver quién sufre más con la falta de la pauta oficial durante un año Hay más onda ahora entre Javier Milei y Mauricio Macri recuperaron un poco la onda están en un mejor momento del vínculo ya veremos si eso se traduce en más incorporación de las sugerencias de Macri dentro del gobierno cosa que por ahora no viene ocurriendo pero esto lo menciono nomás como excusa para decirles que a pesar de que siempre los periodistas a los que se les dice militantes son peronistas la última reunión entre Macri y Milei ¿saben dónde fue? La última reunión entre Macri y Milei La última reunión entre Macri y Milei fue en Olivos No fue en un restaurante No Bueno, dame vistas En la casa de un periodista Bajul No Marcelo No Es de la Nación Más Sí Joaquín Morales Solá Carlos Pagni Marcelo Polino De Brito Pablo Rossi De un periodista de Viale De un exitosísimo periodista Exitosísimo Yo no conozco a nadie Exitosísimo Le falta el uno Exitosísimo Feinman Sí En la casa El uno Feinman De Eduardo Feinman Por otra lado Qué bien que todo se Pero es como cuando viste que no quieren decir quiénes entraron a Olivos o quiénes estuvieron Es como cuando no podés ser amigo de los jueces que después determinan los fallos No sé si los periodistas pueden ser tan amigos también de cuando después acusan constantemente a los demás de operadores Eso es lo grave No podés decir todo el tiempo operan 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 cuando vos abrís tu casa para que se arreglen entre Y si sos porque crees fielmente en eso No le digas periodistas militantes a los otros Claro Vale El periodista ultra K Claro ¿Y esto qué es? El periodista ultra M le vamos a empezar a decir Por otro lado fue identificado y se pidió la detención del hombre que le tiró un botellazo al presidente Javier Milena Estaba en la puerta de la radio recién Fue un escándalo Porque es un cuca Por favor Seguramente le dan trabajo acá Bueno vengan a detenerlo si está por acá porque tiene pedido de detención Se trasladaba a la Casa Rosada Milei en su acto de asunción en el auto descapotable Si podría haber sido una tragedia La botella pasó a pocos centímetros del presidente Hirió a uno de los custodios de la Policía Federal No sé si vieron que estaba todo ensangrentado Se difundió que es un ex funcionario del municipio entrerriano de Concepción del Uruguay Pero en principio hoy es una persona en situación de calle O por lo menos tiene antecedentes recientes de haber sido demorado en episodios violentos mientras estaba en situación de calle Ayer el juez Lijo pidió su detención veremos qué sucede pero ya la ministra de seguridad Patricia Bullrich repitió la frase el que las hace las paga como si fuera tarea del ministerio de seguridad definir qué pasa con alguien cuando tiene que ser jugado pero para te hago una consulta a este muchacho lo están buscando por todos lados ¿por qué? cuando le gatillaron en la cabeza a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner era un chiste y era algo que había armado ella y ahora alguien que tira una botella que también está mal pero que no es tan grave lo busca prácticamente Interpol ¿qué diferencia hay? y te digo la verdad que no termina de quedar del todo claro lo de la situación de Cristina Fernández pero te iba a decir que en los dos casos medio que son gente en una situación marginal pero en el otro bueno había un par de por lo menos un par de personas había nombres alrededor había gente involucrada había teléfonos que nunca aparecieron pero acá hay un video que está circulando porque esta persona tuvo después otro altercado ahí en el acto de Milley y se nota que es una persona que no está en sus cabales no lo quiero defender para nada lo que digo es que evidentemente es una persona en situación marginal cuca querida si esto no está en sus cabales capaz que es cuca capaz que es cuca viste que hay como una especie de vocero que trabaja en las redes de Javier Milley que se llama Iñaki Gutiérrez Iñaki Gutiérrez un día después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner tuiteó lo siguiente esto fue el 1 de septiembre del año 2022 a las 11 y 14 mataron un fiscal y simularon un suicidio para que un juicio no avanzara y esperan que no crea que armaron un falso atentado para que no vaya presa está todo armado este es el tweet este señor es el sí pero este señor tiene un es el que le maneja las redes por lo menos se lo manejo hasta ahora ayer Axel Kicillof asumió su segundo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires en presencia de Cristina Fernández lo cual puede leerse como que la provincia va a ser el bastión del peronismo del kirchnerismo medio como una resistencia sobre todo ante los recortes que el nuevo gobierno nacional también va a ejecutar hacia la provincia de Buenos Aires Kicillof dio un discurso ante la asamblea legislativa habló también ante la militancia en la plaza platense en la plaza San Martín en la asamblea hizo críticas al gobierno nacional que se va y lo dijo de este modo sin embargo la realidad es que a nivel nacional se perdió una elección seguramente vendrán debates donde surgirán diferentes lecturas sobre lo ocurrido quiero compartir una primera opinión sobre el resultado electoral creo que se lograron muchos avances pero creo también que faltó más rebeldía que faltó más justicia social que faltó más distribución de la riqueza que faltó más igualdad ahí tenés lo que piensa Kicillof del gobierno de Alberto Fernández y también dijo que libertad hay cuando hay igualdad de oportunidades en mensaje a Javier Milei después en la plaza San Martín aprovechó para saludar a su militancia y cerró con una frase que en lugar de viva la libertad carajo decía viva la justicia social carajo en serio y y y y y y y y Gracias por ver el video.